Pasaron dos semanas desde el inicio del periodo vacacional decembrino y con ello el hecho de regresar a la rutina diaria para muchos alumnos es difícil volver a las aulas de clase para continuar con el ciclo escolar, por tal motivo planteles educativos de la región han optado por implementar estrategias para que el regreso no sea tan pesado, por ejemplo el colegio San Gabriel de Gómez Palacio les permite asistir el primer día de clases en pijama. Alguna vez en el kinder con los niños pequeños después ya lo aplicamos acá en primaria y pues les ha gustado, los chicos de secundaria también encantados y son ya muchos años los que tenemos con esta tradición pijamada. Vestidos con sus prendas favoritas para dormir, alusivos a algún personaje de caricaturas, niños y niñas de nivel primaria hasta secundaria recibieron muy relajados este 2019. Vienen cómodos, motivados, vienen presumiendo su pijama, vienen con almohadas, traen peluches, vienen motivados. Durante más de cinco años la directora Guadalupe Rodríguez ha implementado esta dinámica que genera alegría entre chicos y grandes, pues también las maestras y alumnos de secundaria se unen a la actividad. Fui con mis primos y fui al parque. ¿Y a qué jugaban? A las escondidas y también jugamos con la tableta. ¿Y ya querías regresar a clases? Ya. ¿Ya? ¿Extrañabas a tus compañeros? Sí. ¿Y te gusta venir en pijama? Sí. ¿Quién te escogió la pijama? Yo. ¿Qué? No tengo. ¿No tienes? Bueno, ¿pero qué te parece este inicio de clases con todos tus compañeros, pues, con su pijama? No, pues, chido. Yo no sabía, no me avisaron, pero chido. Me siento muy padre y, pues, sí, es muy chido venir. ¿Te gustaría venir así todo el año escolar? Claro. ¿De qué es tu pijama? Es como de un pú. ¿Y por qué un pú? ¿Te gusta? Sí, es mi raza de perro más padre. También chistoso, ¿no? Sí. Los menores argumentaron que extrañarán las vacaciones, dormir tarde y ver televisión, aunque también anhelaban la convivencia entre sus compañeros. Durante este lunes pudieron disfrutar de la comodidad de almohadas y frazadas, aunque a partir de este martes deberán retomar la rutina con todo y uniformes. Bueno, muy motivador para ellos, no sienten la levantada, vienen muy contentos, sobre todo vienen muy, muy contentos este día, este inicio, ya se acoplan, se aclimatan y ya mañana ya vienen un poquito más normal. Es que ahorita es más relax, ¿no? Sí, 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 llegaron, pues yo creo que como se levantaron, así se vinieron, así están todo el día. ¿Y esa pijama? ¿De qué es? De Budi. Con imágenes de Mario Covarrubias, informo para Telediario, Juan Carlos Lózano.